¿Qué es lo que aprendí en el bachillerato a distancia? Sin duda, lo que aprendí en el bachillerato a distancia fue gracias a mi dedicación y al esfuerzo que puse en enseñarme a mí mismo. Pues los asesores están ahí para guiarte a responder tus preguntas, a aclarar tus dudas, pero básicamente tú eres el responsable de conseguir lo que tú te propones. Como mencioné anteriormente, todo lo que necesitas para conseguir tu bachillerato está aquí en el bachillerato a distancia por ser una organización fenomenal.